Hola amigos y amigas de KL, bienvenidos al canal, un saludo para todos ustedes nuevamente terremoto en Puerto Rico, esta vez la magnitud es mucho mayor además de otro terremoto en Indonesia de 6.2 estamos en un año que comienza con mucho movimiento sísmico, mucha actividad ya lo habíamos anunciado desde que apareció el perremo en aquel entonces empezó a aumentar la actividad sísmica en Puerto Rico ha sido algo bien catastrófico hasta el momento hay un fallecido y pueden ir aumentando las cifras así que hay que tener mucho cuidado y poner atención a lo que está ocurriendo en Puerto Rico sismo en la madrugada muy potente bastantes daños y es algo que se viene dando ya este 2020 que muestra una presencia sísmica bastante alta antes de comenzar este programa quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal que presiones la campanita para que así estés al día con toda la información también te invitamos a que te suscribas a nuestro otro canal KL te lo dice también para que estés informado de todo lo que estamos comentando les situación tremenda en Puerto Rico una actividad sísmica muy alta muchos sismos no paran y luego hubo otra réplica de 5.8 que tiene a la gente muy asustada la situación no es no es aliviador hasta este minuto como habíamos dicho habíamos hecho incluso un vídeo especial dando la alerta para Puerto Rico que estuvieran preparado porque la actividad sísmica en el lugar no era normal estaba aumentando cada vez más y justamente el día después se viene este terremoto que dejó bastante daño en el día de reyes el día de ayer y hoy nuevamente otro terremoto más entonces está ante una actividad potente y eso hay que tomarlo en cuenta y en consideración porque está la situación realmente muy dramática fijémonos para que vamos viendo todo lo que está ocurriendo los daños que ha dejado este tremendo terremoto en Puerto Rico y recuerden que también un terremoto en indonesia en algunos medios habló de una alerta de tsunami en primera instancia que se habría cancelado sin embargo hasta el momento se reporta un fallecido pueden haber más a estar atentos con eso también se cree que hay personas heridas la electricidad se fue completamente en toda la isla un sismo que ha despertado a todo Puerto Rico este día 7 de enero en la madrugada se sintió este fuerte sismo de 6.6 en primera instancia luego se bajó a 6.5 y es un movimiento muy potente muy masivo en todo el sector de la isla de Puerto Rico hubo advertencia de tsunami por 25 minutos y luego fue cancelada importante entonces también es saber que el tráfico de personas iban saliendo de los municipios costeros producto de esta alerta de tsunami la situación no es para mí no es preocupante porque es muy triste lo que está sucediendo fijémonos las imágenes como se destruyen varias zonas es realmente increíble uno tras otro en puerto rico luego de este sismo que ocurrió a eso de las 4 con 24 minutos de la madrugada a esa hora fue este sismo a muy escasa profundidad hay que estar atentos a ello vamos a ir analizando todo eso este sismo de 6.6 se dio en esta madrugada luego otro sismo de 5.8 sacudió a la isla se informaron cortes de energía y daños cerca de la costa sur de la isla se incluye la ciudad de ponce donde un hombre de 77 años lamentablemente falleció y 8 personas han resultado heridas así ha sido por este martes en la mañana ha informado ángel vázquez el director de gestión de emergencias de ponce por otra parte lo que es la gobernadora de puerto rico informó en una declaración de estado de emergencia para la isla así que estar atentos con ello poco a poco van a ir apareciendo más datos de lo que está sucediendo un terremoto sólo a 10 kilómetros de profundidad en el sur de la ciudad de indios y que ha dejado mucho daño así ha informado el servicio geológico de eeuu sismo que se produjo a las 4 con 24 minutos de la madrugada de 6.4 según el usgs el 5.8 al sur de indios ocurrió a las 7 con 18 minutos según el usgs y fue de 5.8 mucha gente estaba durmiendo sintió este ruido potente y los despertaron muchos salieron corriendo volaron platos casas se rompieron algunas viviendas es terrible la situación en guayanilla en el norte de indios se dañaron varias viviendas incluso también una iglesia la energía se fue por largo rato en puerto rico apagones generalizados en toda la isla después de que sus plantas de energía activaron un mecanismo de autoprotección luego de este potente terremoto ahí vemos los daños que ha ido dejando este terremoto en este día otro más para lo que es puerto rico difícil situación como vemos es complicado todo lo que se viene dando en puerto rico ahí tenemos las imágenes la situación realmente tremenda la situación es crítica en este minuto muy muy fuerte comenzó el 2020 con terremotos en diferentes lugares vamos a hacer el análisis acá en el mapa tenemos dos terremotos en este día de hoy ya 7 de enero tenemos este terremoto de 6.2 en indonesia y también este otro terremoto de 6.4 según el usgs a 10 kilómetros de profundidad en puerto rico en indio sería su epicentro vamos a acercarnos acá para que vean ustedes la cantidad de sismos y réplicas sismos que se sintió también en república dominicana en islas vírgenes en varias otras zonas fue sentido este sismo según algunos reportes incluso en trinidad y tobago dicen también haberlo sentido actividad que puede seguir así que alerta puerto rico y cuando hay terremotos potentes muchas veces esto puede continuar continuar incluso por un año todo lo que es la actividad sísmica fíjense la cantidad de sismos ahí está el 64 o 66 luego acá tenemos el 5.8 bajado ahora 5.6 y varios sismos de 5 que tienen preocupados a muchas personas en esta área la actividad es muy fuerte las alarmas sísmicas suenan constantemente en las apps en donde aparecen sismos en puerto rico y esto es bien complicado para todos si hay gente de puerto rico también los invitamos a que puedan orar por ellos hay muchas personas que nos siguen desde allá así que un saludo y un abrazo para todas las familias que están pasando por este difícil momento un momento de mucho susto en donde la actividad ha comenzado de manera potentísima y todo es muy difícil para este lugar fíjense que acá tenemos las imágenes en las redes sociales ya aparecen las zonas completamente destruidas esto es un caos tremendo fíjense que es muy grave todo las personas en las calles y la gente muy asustada en general con este potente terremoto recordamos que hubo alerta de tsunami incluso porque fue muy fuerte así comienza el 2020 incluso con el susto para algunos de una tercera guerra mundial terremotos incendios gigantescos los de australia con humo llegando incluso a sudamérica es decir situación trágica terremoto en indonesia también este día 7 de enero de 6.2 y vemos acá los daños que están realmente tremendo la gente ha compartido a través de twitter los vídeos y esto es escalofriante puerto rico nuevamente golpeado por un terremoto hay que estar atentos porque esto puede ser el anuncio de uno mayor a pesar de que vemos que es muy intenso se está cumpliendo la fecha más menos que debía venir un terremoto en estas zonas la mochila de emergencia es muy importante como siempre lo decimos en el canal aquí justamente aparece es muy necesaria tomarla en cuenta ahí está la zona lugares muy dañados como podemos observar iglesias derrumbadas casas derrumbadas vehículos aplastados un muerto 8 heridos hasta el minuto en lo que se contabiliza debe haber mucho más pero la situación ahí como vemos realmente todo esto es tremendo hemos empezado un año muy intenso son las imágenes del día que empiezan a circular producto del derrumbe recuerden que el otro sismo ya había provocado daños ahora aparecen nuevos daños nuevos sismos porque son muchos más grandes y todo realmente muy intenso fíjense las viviendas realmente dañadas la gente está en las calles muy asustada como habíamos dicho justamente antes de alineaciones planetarias como la del 1320 que se viene empieza a pasar esto se incrementa la actividad sísmica no necesariamente el mismo día suele pasar que esto ocurre antes o después coincide mucho con todo lo que son alineaciones acercamiento de asteroides que empiezan a pasar movimientos fuertes en nuestro planeta si se dan cuenta la actividad sísmica es realmente potente como dije en la mochila de emergencia no se olviden es muy importante importante tenerla ahí en cuenta la actividad es muy alta lo que estamos revisando fíjense incluso este lugar como cambió ya los turistas no podrán tomarse la fotografía en punta ventana en guayanilla realmente este histórico lugar ventana desaparece de ser de esta forma ha quedado de esta ya no existe más la ventana en la cual todos los turistas se fotografiaban en puerto rico así son los sismos van cambiando la estructura de nuestro planeta y de los lugares que acostumbramos a ver este fue el 5.8 el anterior y siguen apareciendo más vídeos en las redes sociales en donde se ve en la madrugada fíjense cómo queda todo destruido despertarse con algo así es algo muy aterrador sismos realmente potentes que dejan mucho daño en esta zona situaciones que se van dando en este día en la madrugada de este día martes 7 de enero este fuerte movimiento a 10 kilómetros de profundidad de 6.6 les recordamos que hubo alerta de tsunami por 25 minutos luego fue cancelada la situación es bien trágica el terremoto ha causado mucho daño la electricidad se ha ido por largo rato y esperamos que la gente de puerto rico se contacte con nosotros también a través del chat o también a través de los mensajes y nos pueda también ir diciendo cómo se encuentran ellos también les recordamos que hubo un potente terremoto en indonesia de 6.2 grados sismo que da inicio a este año nuevamente se mueve indonesia sumatra en la isla de sumatra en la provincia de ase de 6.2 grados según el servicio geológico el sismo se registró a eso de las 6 con 5 minutos horario mundial a 16 kilómetros al sureste de la ciudad de sinabang a una profundidad de 20 kilómetros por ahora no se reportan daños ni víctimas sin embargo el sismo fue muy potente según algunos medios a 13 kilómetros de profundidad que había sido de 64 y un sismo bastante fuerte entonces nuevamente en indonesia suena muy golpeada en estos momentos comparto con ustedes acá la actividad sísmica de puerto rico muy alta y vamos revisando incluso acá ahí está el sismo vamos a acercarnos al de indonesia fue en este sector ahí lo tenemos un sismo muy potente 6.2 en sinabang a 20 kilómetros de profundidad según este mapa del usgs ahí lo tenemos en sumatra sismo potente también que se da en este día lo habíamos anunciado también producto de la actividad de puerto rico de méxico era muy probable que se empezara a activar este sector como lo habíamos dicho y esto va a continuar va a continuar el ping pong aquí y también con este sismo de indonesia nuevamente centroamérica en alerta también hacia el norte de chile generalmente estos sismos cuando se da esta actividad tiende a tomar en estas áreas así que estar atentos también ahí lo que es el norte de chile argentina perú ecuador colombia los países de centroamérica es muy importante puerto rico de alerta por supuesto porque esto puede seguir así que atentos y méxico que ya tuvo un sismo bastante fuerte también ahí tenemos esta actividad de puerto rico que puede traer un sismo para estas áreas así que nuevamente atentos por estos lugares con este sismo que se da en puerto rico muchas son las réplicas han sido constantes la actividad sigue aumentando y a estar pendientes en los países en general porque se puede venir algo más potente en puerto rico del área norte en manatí se sintió fuerte nos dice y bon acá no están comentando en el chat en vivo también como nos dijeron nosotros ya le habíamos dado la alerta acuérdense para puerto rico también habíamos dado la alerta para méxico y justamente el 28 de diciembre comienza la actividad acá en puerto rico días antes seis días antes había aparecido el famoso perremo que anuncia los sismos nosotros dimos la alerta para puerto rico luego esta actividad continúa en aumento volvimos a dar la alerta haciendo incluso un vídeo especial para puerto rico un mensaje urgente para puerto rico y centroamérica y justamente se dieron los dos sismos que estuvimos anunciando puerto rico y para méxico hay que estar pendientes entonces ahora de este otro sector también y con este sismo los rebotes nuevamente a las zonas que ya he nombrado porque las antípodas al parecer si se cumplen cada vez que damos las antípodas se dan sismo en las zonas a estar entonces revisando y muy atento a lo que sucede nosotros acá siempre te advertimos para que estés preparado nosotros hemos siempre llamado a la calma sobre todo con los sismos a tratar de mantenerse en calma cuando ocurren para tomar las mejores decisiones tener siempre la mochila de emergencia contar con una con la mochila siempre lista y por supuesto tener un plan familiar donde reunirse con la familia en caso de un potente terremoto fíjense que los daños son bien grandes así tenemos todas estas zonas que están siendo afectadas por este fuerte terremoto otro terremoto más que ya dijimos las antípodas ahí nos pueden ustedes ir revisando importante entonces considerar la información que les entregamos compartan el vídeo por favor ya habíamos dado esta alerta y es necesario que se mantengan atentos porque hasta este minuto puede volver a moverse puerto rico por supuesto indonesia y esos sectores de filipinas que están muy cercano ahí con esta actividad siempre agradecemos también la compañía de todos ustedes que están aquí con nosotros y la situación es bien compleja cae le habrá tsunami pregunta acá diego bueno se dio una alerta de tsunami se emitió pero duró 25 minutos para puerto rico y luego fue cancelada en el caso del terremoto de indonesia se dio una ley no se dio alerta de tsunami según el usgs no reuniría las condiciones para un tsunami sin embargo el terremoto fue bastante fuerte muchas gracias miguelas por compartir así que ayúdenos ustedes a difundir este vídeo para que más gente se entere de lo que está ocurriendo y gracias cl hay gente que no nos menciona dice rebeca damos las gracias a todos ustedes y ya nos veremos entonces con más información les pido que compartan el vídeo y la situación es muy triste y esperamos que no aumenten las cifras de fallecidos ni de heridos para puerto rico muchas gracias y ya nos veremos dentro de muy poco un abrazo grande para todos ustedes y estaremos con más información para que estén al tanto de lo que sucede en el mundo muchas gracias nos vemos